Bienvenidos a mi hogar, Dulce Hogar. Hola, espero que estén muy bien. Hoy les traigo unas deliciosas y bien sencillas milanesas empanizadas con el marinado más espectacular y sencillo que hayan visto. Miren, milanesa de res, un cuartito de cebolla, un huevo, media taza de leche, sal, ajo en polvo, pimienta molida y para el empanizado únicamente pan molido o galleta molida o como ustedes quieran empanizar, ¿ok? También se vale la maseca en caso de... Ok, miren, este tipo de marinado es muy sencillo y va a dejar un sabor muy rico y va a ablandar la carne. En una licuadora vamos a poner lo que es la cebolla, el huevo, vamos a ponerle la media taza de leche, este es para tres milanesas grandes, ¿ok? Vamos a ponerle pimienta, una cucharadita de pimienta molida, vamos a ponerle dos cucharaditas de ajo para que tenga buen sabor de ajo. Si ustedes quieren poner ajo natural, uno, uno y medio, con eso bastará. Y una cucharadita de sal para que tenga un excelente sabor. Miren, vamos a licuar todo muy, muy, muy bien. Dos, tres minutitos aquí en la licuadora para que todo se mezcle muy bien. Les va a encantar este tipo de marinado, realícenlo, no se van huevo ni nada, la verdad, súper sencillo. Miren, este es para esta cantidad, ¿ok? Si ustedes van a hacer de seis o más piezas, van a hacer dos huevos, una taza de leche y van a dobletear lo que es las cantidades. Como les recuerdo, si quieren poner ajo natural, es uno a uno y medio para que tenga muy buen sabor. Vamos a impregnar aquí nuestra carne, nuestras milanesas, también se pueden decir que son las... ese tamaño de milanesa es la orejona. En este caso voy a acompañar estas milanesas con unas papitas fritas, aquí bien sabrosas, tipo a la francesa, que me encantan a mí hacerlas bien sencillitas. Yo no batallo aceite y ponerlas aquí a dejarlas a que se empiecen a dorar y queden bien crujientitas. En un papel encerado vamos a poner aquí nuestro pan. ¿Por qué? Porque les voy a enseñar la manera en que mi abuelita me enseñó a hacer las milanesas para que no se nos desbarate todo el panecillo o la galleta molida en el aceite. Miren, hay que esparcirlo todo, pero saben que me va a faltar tantito, vamos a ponerle aquí de otro que tengo aquí de otro color. Miren, este es pan molido, el de clarito es pan crujiente y este es pan molido. Entonces aquí vamos, si ustedes quieren aquí, vamos a mezclar los dos. Ustedes compren el de su preferencia que en el esfalto, pónganle maseca, la verdad se quedan bien bonitas también. El marinado, yo me esperé 45 minutos a que se impregnaran bien y miren cómo quedan, un poquito blancocitas, pero saben deliciosas. Ahora sí, vamos a empezar a empanizar. Mi abuelita me dijo que entre más apachurraditas le demos, quedan más bonitas. Y miren, yo lo que hago es esto, de poquito en poquito, yo empiezo a apachurrar. Si ustedes con la mano le empiezan a hacer palmaditas, también se vale. El hecho es de que tenemos que, que tenemos que, como que se pegue el pan o la galleta o lo que ustedes van a usar, ¿ok? Miren, ¿se fijan cómo queda? Casi, casi completamente toda queda muy bien y no se, y no se desmorona. El pan queda muy bien pegado porque nosotros lo que hacemos es presionar, presionar. A mi abuelita le encantaba pegarla, pas, pas, pas. A mi abuelita le encantaba pegarlas, pegarle a las milanesas para que se les quede bien impregnado el pan molido y la galleta molida. A ella le gustaba la galleta molida. Entonces, miren, aquí bien sabrosas que van a quedar. Miren, si ustedes aquí, mira aquí les faltó tantito, nada más aquí, junten tantita galletita y póngansela. Yo así lo hago para no gastar tanto, tanto pan molido. Yo de poquito en poquito y así le hago. Entonces, si necesito, un poquito más para no ensuciar todo lo que es el pan molido de la bolsita. Pero si ustedes quieren poner todo, yo les aconsejo que sea así, en la mesa para que puedan trabajar bien porque si lo ponemos en un plato, la verdad, todo se nos va a salir de ahí, de la proporción. Miren, este tipo de milanesa es la orejona, la grandota. O si ustedes tienen aquí un buen sartén, adelante, pónganlo completo. Pero a mí no me cabe. Y miren, yo la corté un pedacito y miren qué tal. Otro tip que les doy, miren ahorita cómo se va a hacer la milanesa. Se empieza a hacer como globito. ¿Se fijan? Ya tiene un globito aquí arriba. Lo que pueden hacer es con unas tijeras o con un cuchillo partirle tantito como una ranurita para que no se infle. Pero miren ahorita cómo le vamos a hacer. Es súper sencillo. Le podemos hacer así tantito. Le podemos aventar aquí con la cucharita o las pinzitas. Tengan cuidado que el aceite está muy caliente. A mí me gusta bien doradita. Entonces aquí es la cantidad de tiempo que ustedes le quieran dar. ¿Ok? Miren, yo como la quiero bien doradita, aquí le voy a ayudar aquí al sartén, al aceite, para que también se dore por el medio. Eso no quiere decir que la vamos a chamuscar porque este marinado hace que la carne se ablande. No necesita que esté mucho, mucho, mucho tiempo en el aceite. ¿Ok? Van a ver cómo sabe de delicioso y de suavecitas estas milanesas empanizadas. Aquí es de segundos. Aquí hay que calcularle un segundo, tres segundos más, cuatro segundos más y hacen la diferencia de una buena milanesa crujientita y bien doradita. ¿Ok? Hay que revisarla. No hay que despegarnos de aquí mientras hacemos las milanesas para que no se nos queme porque el aceite está súper, súper caliente. ¿Se fijan que se desboronó muy poquito, muy poquito pan? Por eso les digo que hay que apachurrar o pegarle a las milanesas. Y aquí están estas espectaculares milanesas empanizadas que aquí les voy a decir cómo le encantan a mi hija. Delicioso, deliciosas. Miren, aquí yo tengo un arroz rojo con verduras, súper delicioso, riquísimo, que aquí en la cajita de información les dejo mis tipos de arroz que he hecho aquí, también el arroz primerizo. ¿Cómo que no? Claro que sí. Miren, vamos a poner aquí en un plato dos buenos pedazos que más que nada son las orejeras, pero recuerden que yo aquí la corté. Vamos a poner queso del que se funda, el que ustedes gusten. Que no tengan, pónganle panelas, no hay problema. Aquí yo tengo, aquí me quedó tantito queso de que hice unas quesadillas anoche y aquí le puse queso manchego. Y yo aquí tengo una salsa de tomate, nada más con cebollita y tomatito. Y nada más, lo único que le puse, si ustedes quieren ponerle, no sé, un chilito o algo adelante también, pero que esté bien, bien, bien caliente. La acabo de apagar, todavía está hirviendo. ¿Para qué? Para que funda el queso de abajo. Y sinceramente saben, deliciosas, deliciosas. Y más que nada, recuerden que la milanesa es un poco seca, por eso a mi hija le encantan así, porque este tipo de milanesas no está seca, está con su buena salsita y bien húmeda. Y aquí con nuestras papas a la francesa, miren, sin batallar ni nada, unas buenas papas a la francesa, bien ricas, bien sabrosas, suavecitas, pero como deben de ser, crujientitas, miren, bien rico. ¿A poco no se antoja? Una comida completa, deliciosa, facilísima y el marinado que les pasé, deliciosísimas que van a quedar estas milanesas. Y miren, uff, qué platillazo aquí les traigo, espero que les guste. Si es así, déjenme sus comentarios, qué tal les pareció y suscríbanse a mi canal, compártanlo con toda su familia y amigos para que más personas sepan de mis recetas. Y ya saben, aquí les dejo más recetas deliciosas en mi canal. Miren esta, para que vean la diferencia, aquí se las puse una con salsa y otra sin salsa. Sin salsa, ustedes le pueden poner cualquier tipo de salsita arriba, roja, verde, cualquier cosa, cualquier salsita. Aquí tengo más en el canal para que vayan a visitarlas y yo aquí me quedo degustando estas deliciosas milanesas empanizadas. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.